Buenos días, hermanos y hermanas, acompañantes en esta gran tarea que tenemos los nicaragüenses. Buenos días a los hermanos de la prensa internacional y a los periodistas nacionales e internacionales. Quiero presentarle a los diputados que me acompañan. Bueno, en primer lugar, mi nombre es Gustavo Porra, me ha tocado la tarea de presidir la Asamblea Nacional de Nicaragua en estos momentos históricos y que es un orgullo para todos los nicaragüenses esta lucha que estamos librando. Yo quiero que ustedes sientan que lo que nosotros sentimos es una tarea de defensa de la revolución, de defensa de nuestra soberanía, de defensa de la autodeterminación y de defensa de nuestra independencia. Esa es la tarea que nosotros estamos librando. Esta conciencia electoral se da en un marco particular, especial. Y quiero presentarle a mis compañeros y compañeras que en esa trinchera llamada Asamblea Nacional, Poder Legislativo, estamos junto con otros hermanos nicaragüenses, dando nuestros esfuerzos. Gracias. La compañera Maritza Pinales, ella es la primera vicepresidenta de la Junta Directiva de la Asamblea. La compañera Maritza Pinales, ella es la presidenta del Partido Liberal Constitucionalista y además es la tercera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Me acompaña la compañera Maritza Pinales, me acompaña la compañera Loria Raquel Dickson Braurigan, mujer caribeña que ocupa la primera secretaría de la Asamblea Nacional. La compañera Maritza Pinales, ella es la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. El hermano Wilfredo Navarro Moreira está con nosotros. Wilfredo es el segundo secretario de la Junta Directiva y es el líder del movimiento liberal constitucionalista. Y el diputado amigo Alejandro Mejía Ferretti, Alejandro Mejía Ferretti. Él es el tercer secretario de la Asamblea Nacional y es líder del partido ALN, que está participando en la contienda. Esta es la Alianza Liberal Nicaragüense. También están los jefes de las bancadas actuales, en la Asamblea. En la Asamblea. En la Asamblea Nacional tenemos tres bancadas. Todos, partidos de alianza que tienen más de cuatro de cuatro diputados o más, conforman una bancada. Y tenemos al compañero Edith Castro, que es jefe de la bancada salinista, aquí presente. Al hermano Mario Asencio Flores, que es el jefe de la bancada de unidad liberal. Él es presidente del partido liberal independiente. Y a la diputada Rosa Argentina Navarro, que es la jefa de la bancada del PLC, Partido Liberal Constitucionalista. También nos acompaña la compañera María Auxiliadora Martínez, que es presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos. Y además es la presidenta de la Comisión Especial de Carácter Constitucional para Asuntos Electorales. Los otros miembros de esta Comisión Especial de Carácter Constitucional para ver asuntos electorales se encuentran con nosotros. Está la compañera Irma Dávila, que a su vez es presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia. La compañera Jenny Martínez, que es la presidenta de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos. El compañero José Antonio Cepeda, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación. Y secretario general de Andes, la Asociación de Educadores de Nicaragua. Y el compañero Gualmar Gutiérrez, que es el presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuestos. Además de presentarles, yo solo quería transmitirles la bienvenida a nuestro país, la bienvenida a esta patria salvirista. Y transmitirles ese sentimiento del que estábamos hablando al inicio. Esa convicción, esa convicción de que cada paso que damos, como este que estamos dando, de esta convicción electoral, es un paso para ir en función de la independencia definitiva de nuestro país. Y si en este momento nos toca asumir la responsabilidad de una tarea democrática, pluralista, participativa, la asumimos. Esa convicción, porque tal y como nuestra Constitución lo dice, esas cualidades de independencia, de autodeterminación, de soberanía, son un derecho del pueblo. Y es un deber defenderlo. Eso es nuestro concepto y es un precepto constitucional. Tal como precepto constitucional es también el derecho que tenemos de defendernos ante cualquier intento de elección de nuestra autodeterminación. Ese es el espíritu que nos llena. Nosotros, los nicaragüenses, no le hacemos daño a nadie. Nosotros, los nicaragüenses, somos un pequeño país, muy digno, pero que nos ha tocado, históricamente, luchar contra diferentes imperios. Pero, particularmente, a nosotros nos ha tocado desde mediados de hace tres siglos, 1856, luchar contra la propia expansión, y particular expansión del imperio yanko. A tal punto que a nosotros, la historia nos enseñó que aquí hubo alguien del sur, del imperio, que se eligió el presidente de nuestra república. Y se quemó una de las ciudades más bellas de nuestro país, como fue Granada. Temó Granada y puso un rótulo. Así fue Granada. Eso es lo que nos llevamos adentro. Y también llevamos adentro que hubo un Andrés Castro, que en San Jacinto, una hacienda, en esa lucha contra los filibusteros, con una piedra, derribó al oficial yanqui, filibustero, que estaba atacando. Y después también vivimos a principios del siglo XX, cuando nos aplicaron las notas NOX. Y lo aprendí. Y el señor Schillender NOX, que era un alto funcionario del Departamento de Estado, obligó, presionó con las cañoneras, con las cañoneras, frente a Blufi, presionó a través de una nota, la renuncia de Zelaya. Zelaya, ese expresidente liberal, fíjense, los partidos liberales aquí representados levantan como símbolo, como representante. pero ahí salió otro liberal, Sandino todavía, era chavalo, y ese otro liberal se hizo general en esa batalla, y ese liberal se llama el general Benjamín Celedón, y ese resistió a los yanquis. y luchó, y fue asesinado, y después que fue asesinado, como siempre, por traición, y como siempre, había algunos que por casualidad nacieron en este país, pero que el alma la tienen en el infierno, lo traicionan, y para, pareciera que estamos viviendo la misma historia, para meter en pánico, en terror al pueblo, lo montaron en una carreta y lo arrastraron, o más bien lo arrastraron por todo lo que nosotros conocemos los pueblos blancos, y en Catarina, unos pueblos bellos que están en la meseta, Caraceña y de Basaya. Allí en Catarina iba un chavalo que dio cómo desbarataban al general Celedón, cómo lo ultrajaban, y que ese día prometió levantar la lucha por la soberanía, y ese chavalo es nuestro general de Hombres y Mujeres Libres, Augusto Pesantino. Ese día, eso fue lo que pasó, y estamos hablando de 1912, de 1912. y varios años después, ese general levantó la bandera y su compromiso y su juramento. y con 29 más, eran 30 con él, comenzó una lucha contra la intervención norteamericana. 30 contra el imperio, y allí no había frente sandinista, Sandino venía de ser un general de las filas liberales, lo que había era determinación como la que hay en todo lo que estamos aquí, determinación por defender nuestra paz, por defender nuestra soberanía, nuestro derecho a autodeterminar, nuestro modelo, nuestro derecho a determinar cómo nos vamos a desarrollar, cómo vamos a salir adelante. Y a Sandino lo traicionaron también, y la historia se repitió, y Sandino fue traicionado buscando la paz. Pero, ustedes, mejor, que nadie sabe, que las ideas no hay forma de describirla, sea en el corazón y la conciencia de un pueblo. Y más bien Sandino se volvió inmortal, es la luz que nos guía a nosotros. Y por eso estamos haciendo estas elecciones, y por eso nos estamos defendiendo, y las estamos haciendo a tres años del más terrible crimen contra un pueblo. Tres años. eso es lo que estamos defendiendo. Y después, aquí estamos en un país muy particular, y en una revolución muy particular. Y todos aquí sabemos que estamos en una contienda que no es disputa del poder, el poder es el pueblo. es una contienda para defender la revolución, para defender el poder. Esa es la contienda. Y demostrar la decisión del pueblo a favor de la revolución, y a favor de la revolución representada y representando los intereses de todos los nicaragüenses, y representada por todos los partidos, que dentro del aspecto nacional de los preceptos de defensa de soberanía, autodeterminación e independencia, vamos avanzando. Eso es lo que yo quería transmitirle. Y nosotros estamos convencidos de que este pueblo es una fuerza, es un pueblo triunfante. Es posible que en algún momento después del 2018 hayan habido algunas confusiones. Es posible que todavía existan algunas confusiones, pero cuando uno comienza a revisar la historia de nuestro país, cuando uno comienza a revisar quiénes, quiénes son, quiénes han sido, los lacayos, los serviles, los vendepatrias, les llamó saldino. Y comenzar a revisar con quién te han enfrentado, comenzar a oír las historias de tus padres y de tus abuelos. Hubo una vez en Managua en 1931 un terremoto y dieron fuerza al yanqui y resolvieron rápido el que no estaba muerto lo mataron. Así es, yo lo oí de mi padre, los nicaragüenses eso es lo que oímos y no queremos y sabemos claramente que no es el pueblo norteamericano que seguramente aquí está ampliamente representado y hay periodistas también, esos son nuestros hermanos, es el sistema, es el imperio y eso es lo que nos está tocando el mundo. Y vamos a acercar a esta tarea, vamos a salir victoriosos todos los que estamos aquí, todos los partidos que están participando, los seis partidos o alianzas que están participando más el partido regional que está participando en la región autónoma del Atlántico norte. Todos vamos a salir victoriosos, y el pueblo de Nicaragua va a salir victoriosos. El pueblo de Nicaragua ha sentido la diferencia, el pueblo de Nicaragua que sufrió la desestabilización, el ataque, la destrucción, la pérdida de más de 23 mil millones de dólares que para este país es una cosa enorme, inmensa. En 2018, después de 10 años de crecimiento continuo con promedio de 5.1, ese pueblo que además ha visto ese crecimiento expresado en hospitales, en carreteras, en escuelas, en merienda escolar, en aseguramiento de la salud, en 29% de cobertura eléctrica. Todo eso que se mira, el pueblo sabe cuál es la diferencia. Y estamos construyendo un modelo, hermanos, es un modelo propio, particular. A nosotros nos decían que sin, y nosotros es un modelo donde participen todos, pero nos dijeron durante 10 y 6 años que necesitábamos de la inversión privada para poder desarrollar este país. Y después nosotros decíamos que hay una contradicción. si yo quiero desarrollar el país, tengo que sacar recursos que el privado no está dispuesto a dar. Aquí lo tenemos que sacar todos. Y este modelo abrió la posibilidad de un modelo de diálogo, alianza y consenso que ha sido exitoso, que está en la Constitución y que nos dio ese crecimiento, pero no bastaba que fuéramos creciendo todos, que fuera creciendo el país y que los más ricos también tuvieran más ganancias. No, no bastó. Se tiraron a la aventura porque el amo imperialista dijo que había que tirarse la aventura. Y fracasaron. Y no pudieron ni podrán. Y aquí vamos. Aquí vamos. Y ahora estamos desarrollándonos con un modelo en que hemos tenido. Modelo de economía familiar, comunitaria, asociativa, popular, sin hacer aburridos a los medianos y grandes que quieran participar, que quieran articularse con toda esta economía popular. Eso es lo que les quería transmitir y quiero darle la palabra a la compañera auxiliadora Martínez que ha sido la compañera que ha estado al frente del aspecto de la Comisión Constitucional para ver los aspectos electorales incluyendo la reforma electoral. Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a la tierra de Sandino, a la tierra de Rubén Darío y a la tierra de Carlos Fonseca. Previo a la apertura de este proceso electoral que estamos viviendo en Nicaragua y que culpina con las elecciones del día de mañana 7 de noviembre, se realizó un proceso de preparación de todo el sistema jurídico que tiene que ver con el proceso electoral. Y es así que este proceso inició el 8 de abril de este año recibiendo un mandato de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional se constituyó la Comisión Especial de Carácter Constitucional para resolver los asuntos electorales. Esta comisión tuvo a su cargo la reforma a la Ley 331 que es la Ley Electoral de Nicaragua y también tuvo a su cargo la recepción de todos los candidatos a magistrados del Consejo Supremo Electoral y finalmente presentar un informe para que el plenario de la Asamblea Nacional eligiera el Consejo Supremo Electoral que está dirigiendo las Elecciones Electorales 2021. La reforma electoral podríamos decir que fue una reforma profunda a la Ley Electoral se reformó casi en un 80% la Ley Electoral y tuvo como finalidades o como objetivos fundamentales adecuar adecuar la Ley Electoral a las últimas reformas de la Constitución Política de Nicaragua que se realizaron en el año 2014. Otro elemento muy importante que recogió la reforma a la Ley Electoral fue la inclusión de la política de género que se viene impulsando en nuestro gobierno hace 14 años y eso nos conllevó a que quedara una Ley Electoral estructurada respetando la equidad de género desde el Consejo Supremo Electoral hasta la última Junta Receptora de Votos o sea que en esta estructura electoral que estamos que tenemos en Nicaragua y que va a tener a su cargo estas elecciones estamos 50 y 50 50% hombres y 50% mujeres y como dije al inicio desde el Consejo Supremo Electoral que es la máxima autoridad electoral hasta la última Junta Receptora de Votos que tenemos en un barrio en una comunidad o en el último rincón de Nicaragua entonces eso para nosotros era muy importante porque además de ser una política de nuestro gobierno es un precepto constitucional también es muy importante no podíamos quedarnos atrás el mundo ha venido avanzando a través de las tecnologías de la información y de la comunicación y Nicaragua no puede quedarse atrás en el avance de la tecnología entonces fue un elemento que se incluyó en la reforma a la ley electoral el modernizar todos los sistemas a través de las tecnologías de la información y la comunicación y es así que en este proceso electoral ya no estamos como antes pues con las grandes maletas de papeles yendo a presentar cisternas de fiscales y todo el personal de cada junta receptora de votos sino que en esta oportunidad lo podemos o lo pudimos hacer a través de los sistemas de la información y la comunicación o sea que hemos modernizado el sistema electoral un asunto muy importante que desde el punto de vista jurídico que creemos que ha venido a darle seguridad y confianza jurídica a los partidos políticos en Nicaragua fue el agrupar en un solo título de la ley electoral todos los recursos como el recurso de impugnación el recurso de apelación y el recurso de revisión que establece la ley están agrupados en un solo título que eso va a permitir a los partidos de manera más fácil de manera más viable poder realizar todos los recursos necesarios que consideren convenientes en este proceso electoral también es importante tomar en cuenta que en esta reforma electoral se establecieron las prohibiciones establecidas en la ley 1040 y en la ley 1055 dentro de ella la prohibición de que los partidos políticos reciban financiamiento externo en síntesis esos fueron los objetivos fundamentales que recogimos en la reforma a la ley electoral pero quiero cerrar diciendo que esta comisión de carácter constitucional para ver los asuntos electorales también tuvo la responsabilidad de presentar y tramitar todo el proceso de la elección de el presente consejo electoral que tenemos en Nicaragua y como se dio este proceso todos los partidos políticos con presencia parlamentaria en la asamblea nacional presentaron sus candidatos que consideraron pertinentes respetando los requisitos de la ley llegando a sumar 44 candidatos luego el plenario de la asamblea nacional procedió a elegir el consejo supremo electoral el día 4 de mayo día de la dignidad nacional y de ahí resultó electo el actual consejo supremo electoral que quedó integrado por 7 magistrados suplentes y 3 magistrados no 7 magistrados propietarios y 3 magistrados suplentes respetando de manera puntual la equidad de género en la integración de ese consejo electoral respetando también la la equidad de género decíamos un consejo electoral incluyente porque decimos incluyente porque está integrado hasta por magistrados y magistradas con discapacidad y también está integrado por magistrados y magistrados de los pueblos originarios y afrodescendientes de nuestra costa caribe sur y nuestra costa caribe norte quiero decirles también que todo el proceso de consulta de la reforma a la ley electoral en ese proceso de consulta que fue tan amplio participaron el 100% de los partidos políticos existentes en Nicaragua los 19 partidos con personería jurídica que existen o que existían en Nicaragua participaron en el proceso de consulta y dictamen y ellos hicieron sus aportes los que fueron recogidos por la comisión y luego integrados al dictamen correspondiente bueno creo que hemos hecho un resumen de lo que ha sido la preparación de este proceso electoral desde el punto de vista jurídico en nuestro país muchas gracias y nuevamente bienvenidos a esta tierra bendita libre mi comentario específico es que estamos muy impresionados con todo lo que se ha descrito todo lo que leímos previamente a llegar a Managua en el día de ayer y también decir que me parece que este proceso es un proceso que es una continuidad histórica a lo que es el proceso del pueblo nicaragüense en su búsqueda y logro de hacer valer su independencia y soberanía un proceso que en esta etapa culminó en el 79 con el derrocamiento de la dictadura de Somoza posteriormente el frente sandinista en el 90 al perder las elecciones da la muestra del respeto al nuevo ordenamiento político jurídico que habían instituido en Nicaragua haciendo un proceso pacífico maduro de entrega de gobierno luego el pueblo de Nicaragua obviamente supo lo que es volver a unos gobiernos neoliberales que no estaban en el interés del pueblo de Nicaragua se retoma el proceso en el 2007 luego de las elecciones en el 2006 y hemos visto como el proceso se ha ido consolidando como es que el gobierno de Nicaragua sigue un proceso de adelanto social económico político en Nicaragua y que estas elecciones de mañana como dije anteriormente es la continuidad de ese proceso estamos muy agradecidos de lo primero de la oportunidad que hemos tenido de estar aquí presentes para ser testigos de la continuidad de este proceso y también muy agradecidos a todas las presentaciones que hemos tenido en el día de hoy muchas gracias y les doy saludos desde Puerto Rico que es un pueblo en lucha todavía por su independencia gracias nosotros queremos de manera muy respetuosa pero siempre con la mirada puesta en el horizonte de que el día de mañana en esta tierra bendita como decía la compañera ¿no? la tierra de Sandino de Rubén Darío de Carlos Fonseca se va a imponer la voluntad libérrima del pueblo nicaragüense más allá de las presiones más allá de las manipulaciones porque este es un pueblo que ha asumido desde la perspectiva histórica desde su alegría construir un camino distinto al camino neoliberal en paz en tranquilidad y con estricto apego al respeto de la autodeterminación de los pueblos de modo que desde la tierra de Bolívar y de Hugo Chávez y por supuesto de nuestro presidente Nicolás Maduro queremos acompañar muy respetuosamente al pueblo nicaragüense en esta demostración que sin lugar a dudas nos van a dar el día de mañana porque se va a imponer al final al final la voluntad del pueblo nicaragüense y eso a nosotros en Venezuela nos anima nos motiva y nos inspira porque el 21 de noviembre de este mismo año iremos a una nueva elección y por supuesto con las garantías plenas que da nuestro poder electoral con la participación inclusive de algunos partidos opositores que llamaron a desconocer las elecciones que hicieron turismo internacional para pedir bloqueo intervenciones militares el pueblo les abrió las puertas para que se midan con garantía para todos en el evento del 21 de noviembre y allá como en Nicaragua se va a imponer la voluntad de los pueblos libres del mundo que lo que quieren es paz y que respeten su soberanía porque hemos decidido a seguir siendo irreductiblemente libre soberano e independiente un gran abrazo para todos ustedes que viva Nicaragua yo me siento muy dichoso y me siento muy orgulloso y muy tranquilo también de estar el día de hoy aquí presenciando la solidez del proceso electoral nicaragüense un proceso democrático pero sobre todo soberano que desgraciadamente desde mi país se ha difamado yo como costarricense quiero decir hoy yo me voy a Costa Rica con la certeza y con el mensaje de que aquí en Nicaragua se está desarrollando un proceso libre democrático y soberano muy a pesar de lo que andan ladrando los medios de desinformación de mi país Costa Rica y una serie de impresentables políticos entre ellos expresidentes de Costa Rica yo como costarricense me devuelvo a Costa Rica diciendo en Nicaragua hay democracia en Nicaragua hay paz en Nicaragua y un pueblo digno y soberano gracias gracias